hola caracola qué tal estamos por aquí todos hola vale hoy lo que se me ha ocurrido que vamos a hacer es rellenar la paleta de colores veis que tenemos todos los colores que compramos de castellars pues en lugar de pintar un mandala vamos a hacer esto ahí está que se había ido el foco vamos a rellenar la paleta de colores porque nos va a venir muy bien primero porque vamos a conseguir que las puntas estén mejor me explico a ver si puedo enseñaros esto ahora mismo la punta está completamente recta uy dónde estáis que no os veo aquí vale la punta está completamente recta entonces si queremos hacer sombreados o degradados o pintar en horizontal al menos para mí me parece más difícil así que vamos a coger cada color en su cuadrante vamos a tirarnos un buen ratito cogemos cada color en su cuadrante y vamos haciendo de más oscurito a más clarito para ver así la diferencia de tonalidades que hay pues tenemos trabajo vamos al lío ponemos música nos relajamos un poquito nos conectamos con nosotros pues vamos a ello bueno antes de nada deciros que no están ordenados no aparecen del 1 al 120 así que la manera que se me ha ocurrido es que voy a ir cogiendo los colores vamos a ir identificando el número que tienen que en este caso es el 40 vamos a buscar como si estuviéramos jugando al bingo aquí donde está el 40 y vamos a empezar a pintar vale venga y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.